La policía se despliega para evitar un nuevo corte en la M40. Un grupo de taxistas trata de saltarse el cordón policial. En el forcejeo un policía y un taxista caen al suelo. Finalmente los agentes reducen al taxista que ha sido detenido. Las cargas continuaron. Hasta que los taxistas retrocedieron a su campamento. Diez heridos en una mañana de protestas como esta en el metro. Que convertía la hora punta en más punta si cabe. Continúa la huelga indefinida a la espera de un acuerdo como el que hoy ha devuelto la normalidad a los taxis de Barcelona.